Amigos de AOL Latino, yo soy Silvana Camargo y hoy tengo el gusto de estar con una mujer increíble, súper talentosa, ella es cantante, actriz y comediante, Angélica Vale. Cuéntanos de este nuevo proyecto que tienes de trabajar para una fundación que se llama Friends of Orphans. Sí, estoy muy contenta de poder participar porque es una asociación sin lucro que ayuda a todos los niños huérfanos del mundo, hay muchos países en los que ayudan, obviamente incluido México, ¿verdad? Pero no nada más, aquí en Estados Unidos, en el Caribe, muchos países de Centro y Sudamérica y ahora hay una gala muy importante que es la segunda gala que se hace, va a ser el 21 de octubre y es muy importante que la gente nos apoye para poder seguir ayudando a tantos niños. Incluso el evento se llama All the World to One Child, o sea que todo el mundo para un niño y creo que sí nos tenemos que unir porque hay tanta desgracia y tanta falta de amor en el mundo que con un poquito que demos, con un granito de arena que pongamos nosotros, creo que se pueden hacer cosas muy bonitas. Exactamente, ¿qué es lo que hace esta fundación? Pues ayudar, es bien bonito que esa palabra conjunte todo lo que hace esta fundación, ayudar, ayudar a los niños del mundo, tratar de que tengan una vida mejor, tratar de que se les dé educación, de que tengan un techo, hay tantos niños abandonados en el mundo. De verdad es increíble la falta de amor que tenemos y la falta del ser humano de no querer darse cuenta que ellos son el futuro. Voy a estar, bueno, voy a estar conociendo junto conmigo Peewee, que lo quiero muchísimo, lo adoro, va a estar Luis Enrique, le van a hacer un bello homenaje a mi mamá. No se lo pueden perder, la verdad es que cómo pueden ayudar yendo a esta gala, que no se la van a pasar mal, se la van a pasar muy bien, porque les van a dar de comer, les van a dar de tomar. Igual pueden echar danzón, ¿verdad? ¿Por qué no? Y solamente es comprar el boleto de la gala. Eso quiere decir que esta gala está abierta para el público en general. Sí, claro, claro, ahí vamos a estar nosotros y me imagino que varias personalidades de Miami, ¿verdad? Por eso estamos tratando de invitar a toda la gente a que se une a esta causa. Obviamente todo lo que se recaude va a la asociación para ayudar a los niños del mundo. Tu mamá está de invitada especial. Sí, te digo que le van a hacer un homenaje ahí, quién sabe qué tantas cosas. La verdad es que no me he querido meter mucho en eso, porque soy su hija. Entonces prefiero que me sorprendan a mí también, pero sí va a estar como invitada especial. Te digo, hay un elenco bien bonito. Te vimos recientemente en una serie que está muy popular, se podría decir, que es Mujeres Asesinas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ay, fue muy bonito trabajar en Mujeres Asesinas. Me río porque cuál bonito ser una mujer asesina, ¿no? Pero creo que cuando mi carrera se ha basado más en la comedia siempre. Ay, cuando me toca hacer drama lo disfruto hasta decir basta, porque me toca hacerlo muy poco. Pero fue bien, bien divertido esa participación.